Hola a todos y todos nuestros amigos que nos ven siempre a través del canal de difusión de Ilita TV y ahora Opinión Ciudadana también, estamos en un nuevo proceso de elecciones municipales acá en nuestra comuna y en todo el país y tenemos un nuevo candidato que nos viene a conversar un poquito sobre su motivación a estas elecciones su nombre es Daniel Muga del Partido Republicano y está el día de hoy acá con nosotros, mucho gusto Daniel Muchas gracias por la invitación, bueno una gran idea venir a compartir acá con esta Opinión Ciudadana para nuestros puntos de vista acerca de estas elecciones municipales, así que gracias por la invitación Sí, preséntate un poquito ante la comunidad, bueno yo te presenté, tu nombre es Daniel Muga pero coméntale un poquito más a la gente, de dónde eres, tu partido Bueno, yo soy Daniel Muga Alfaro, candidato a aconsejar por la comuna de Isla de Maipo Tengo 24 años, nacido y criado acá en Isla de Maipo, soy digitano, soy técnico agropecuario me gusta la agricultura, mi pasión son los animales, el medio ambiente, lo social Coméntanos un poquito qué es lo que te motiva o cuál fue lo que a ti te gatilló esas ganas de ser concejal por nuestra linda comuna de Isla de Maipo Mira la verdad lo que me llevó a esto, a esta instancia, es para ayudar a la gente de los sectores rurales La Villita, Monte Las Mercedes, Las Mercedes, Naltagua, La Puntilla, el regredo son sectores que están más alejados de la comuna porque siempre es más céntrico, islita o centro de la isla y más que nada hay que trabajar por los sectores rurales y me gustaría siempre enfatizarme más en ellos, ya que son sectores que falta más apoyo y eso lo puede inventar una persona que sea de allá yo soy de allá y sé lo que son las realidades de los vecinos de allá y me manejo con ellos somos casi mucha gente conocida, así que es importante darle un apoyo a ellos para seguir creciendo como comuna Si el alcalde que sale ahora electo, fuera de tu preferencia, ya sea Juan Pablo Olave o Carlos Adasme ¿Cuál sería tu forma de garantizar la imparcialidad a la hora de que él tome decisiones sin involucrar, claro, algún cariño, afecto o el partido político que los une, tal vez? Bueno, de preferencia, me gustan las cosas claras y bueno, voy por el lado de Juan Pablo Olave Ya lo conozco hace cuatro años más o menos a Juan Pablo a mi punto de vista sí ha hecho buen trabajo, falta más por crecer obviamente en cuatro años o tres años menos se puede hacer todo lo que la comuna requiere pero sí se ha visto cambio y se ha avanzado como comuna ¿Cómo podrías tú garantizar esa imparcialidad o ser objetivo a la hora de fiscalizar su labor? ¿Qué es la labor que tienen los concejales? Esto es un trabajo en equipo, la idea es que en una mesa de concejales los seis remen para el mismo lado los seis trabajemos por el bien de la comunidad, la idea es que los seis los reunamos en conjunto compartamos opiniones, compartamos comentarios pero siempre de manera positiva pero todos apoyando a la comunidad, no para el bien de nosotros ni el beneficio de nosotros la idea es que trabajemos en conjunto para llevar las cosas a cabo que requiere la comuna porque si unos reman por un lado, otros reman por un lado, las cosas se distorsionan y muchas veces hay como rivalidades más por temas políticos pero la idea es que si uno sale como alcalde, sale como concejal es para trabajar por la comuna, por la comunidad, no por el beneficio de nosotros ese es mi punto de vista Y en caso contrario, de que el alcalde que salga electo no fuera el de tu preferencia en este caso, si fuera a Carlos Adame, ya que tú nos acabas de decir tu preferencia ¿Cuál sería su plan alternativo? ¿Cuál sería en ese caso tu postura dentro de la municipalidad con tu rol de concejal? Mira, la verdad es que yo a Carlos lo conozco, conozco a Carlos Adame es vecino mío incluso de la Villita y la idea es trabajar por la comuna yo he tenido buena recepción de él en el lado de él buenos comentarios positivos hacia mí porque me gusta trabajar por la comunidad me he visto en redes sociales, en alto movimiento entonces se ve lo positivo en mí entonces él quiere trabajar en un consejo la idea es siempre si sale, exactamente, si sale Juan Pablo o Carlos Adame la idea es mantener una unidad dentro del consejo que no hayan distorsiones, que no hayan peleas por política, por color político la idea es que trabajemos en comunidad eso es lo que yo sueño como si saliera de concejal en la comuna es trabajar por los vecinos y dejar la rivalidad a un lado y cambiar eso un poco porque la gente está como muy dividida acá en Nile de Maipo hay muchas peleas, hay muchas rivalidades y la idea es eso, cambiarlo y en caso de que fuera no fuera electo como concejal ¿existe la posibilidad de que tú tomaras algún cargo público dentro de la municipalidad si saliera electo Juan Pablo? la verdad no la verdad no, yo soy de una zona línea yo no hago las cosas por interés no hago las cosas por si no salgo si salgo voy a trabajar por la comuna si no salgo voy a seguir trabajando con la gente no voy a dejar lo que está haciendo porque no salí me gusta lo que hago con los animalitos, con el medio ambiente estoy al pendiente de los vecinos y la verdad que no estoy interesado en un cargo público porque tengo mi emprendimiento en Apime y la verdad que con eso me muevo así que yo con eso me quedo pero no, un cargo político no así como un cargo público no pitutos como se dice entre comillas no ok, bueno te agradecemos esta grata entrevista Daniel y ahora te dejamos invitado a que puedas hablar a la cámara y a todos los amigos y amigas bueno a la gente de Isla de Maipo que nos ve siempre a través de nuestras redes sociales para que te puedas presentar y hacer un llamado a que voten por ti bueno vecinos y vecinas de Isla de Maipo los dejo invitados a que me apoyen en esta iniciativa como concejal mi letra es Y de Yogur para dejarlo claro 283 vecinos de Las Mercedes Monte Las Mercedes La Villita La Puntilla El Regredo apóyenme en sectores rurales que están un poquito dejados yo voy a estar al pendiente suyo y la idea es trabajar con ustedes en el ámbito rural, social y todo lo que conlleve la comunidad así que eso apóyenme de corazón candidato Muga Alfaro Muy bien, muchas gracias Daniel por esta entrevista y a todos nuestros amigos y amigas de Ilita TV los dejamos cordialmente invitados a que nos sigan acompañando en estas elecciones municipales de 2024 a través de nuestros canales de difusión Ilita TV y Opinión Ciudadana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!